Vamos a ver el final de un impresionante reportaje emitido en diciembre de 2007 por la emisora cultural francesa alemana Arte, emisora de televisión, canal de televisión, sobre la reconquista, la invasión árabe, titula la era árabe musulmana en España. Y este es el final. La reconquista de España por los propios cristianos, por los reyes católicos, dio paso a una sensación de tristeza, dice. No, de tristeza, no, perdón, de pérdida, de perder algo. Y cuando hoy los musulmanes visitan grandes ciudades con grandes monumentos históricos, escritas, etc., como Córdoba, Granada, Sevilla, pues sí, les entra como una nostalgia, ¿no?, de unos tiempos pasados que ya nunca volverán. Les entra la sensación de que han perdido algo para siempre. Como ven el reportaje, aparte de las imágenes, estamos en el final, es un reportaje larguísimo, dos horas, imposible subir aquí y traducir con los medios que tenemos. Pero bueno, son expertos de distintos museos en todo el mundo, en historia española, árabe, etc., los que van hablando. Como este mismo estamos viendo aquí. Imán Faisal Abdu'l-Rauf, a ver, de la... No sé. A ver, ahora viene ahí abajo. De la mezquita Masir al Farad en Nueva York. Y donde hay variedad, esto es interesante, este final, esta conclusión final de una etapa histórica tan importante de este país, España, dice donde hay variedad, también, lógicamente, hay roces, existen roces. Eh, pero sin variedad seríamos todos iguales. Eh, pero sin variedad seríamos todos iguales. Eh, no existía ningún roce, ninguna creatividad. Eh, y esta creatividad que solo, lógicamente, puede surgir de una cierta tensión. Si es que solo deberíamos pensar en lo que España, la España bajo denominación árabe, lo mucho que le ha dejado Europa. Tecnología para fabricar papel, tecnologías para regadío. Medicina, astronomía, conocimientos de medicina, conocimientos de... Esto es lo importante. Todo esto, eh, todo esto solo pudo surgir porque las culturas distintas se comunicaron, se comunicaban. Eh, judaísmo, los musulmanes, árabes y el catolicismo. Eh, porque se comunicaban esas culturas, por eso pudo surgir todo eso, y porque aprendieron una de otra. Una de otra. Eh, se trataba, en esos tiempos, ¿no? En esa era de la historia de España, era un vivir juntos de forma improvisada. Eh, no era una tolerancia que estaba fundamentada sobre una cierta ideología. Era una tolerancia práctica, eh, improvisada y práctica, no basada en ideologías. La España de esa era nos fascina, a los expertos estudiosos de esto, porque es que, claro, forma, es decir, era la España de los judíos, los musulmanes y los católicos. Los cristianos. Eh, y se llevaba más o menos bien. Es la imagen de nuestro deseo hoy en día, eh, porque nos encantaría que las reacciones de las culturas en el mundo hoy en día fuesen un poco más fáciles. ¿Cuál es la gran lección que nos da España en ese sentido? Esa España de entonces. Las personas tienen que encontrar un camino para convivir juntos. De hecho, de mirar hacia adelante, a pesar de todas las diferencias que tengan. Y de poder decir, en mis ojos es verdad, eres un no creyente, pero... Pero bueno, vivimos en la misma ciudad, así que... Y tenemos principios, tenemos valores, eh, valores iguales. Así que tenemos que construir, tenemos que basarnos en ellos, en todo esto, en esta realidad. Eh, por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestras familias. La historia de España árabe muestra el enorme potencial, eh, el tremendo potencial... A ver... El enorme potencial que existe en nuestros valores conjuntos. El enorme potencial que existe en nuestros valores conjuntos. Su triunfo, el triunfo de esa era, y su tragedia, eh, que desgraciadamente no les puedo enseñar ahora porque es que este documental es larguísimo. Ojalá algún día lo emitan también por aquí, en alguna televisión nacional. Pero bueno, estamos viendo un poco el resumen, y lo importante que esa era era, y lo que nos puede decir hoy en día, en este mundo tan convulso, tan de nacionalismos y insultos, y cada uno hacia su lado, y que convivencia difícil, y separatistas, y bueno, terrorismo, etc. Pero bueno, la conclusión, como estábamos escuchando... Su triunfo y la tragedia de esta era de la España, entonces, nos llama la atención, nos dice que por favor, o bueno, que mantengamos una cultura de la coexistencia, a ver... De la tolerancia, perdón. Una cultura, que cuidemos una cultura de la tolerancia. Eh, y que lo más sagrado es, eh, que es lo más sagrado para... Para cristianos, judíos y musulmanes. Eh, sí, perdón, y que sigamos la palabra que es la más sagrada para los cristianos, para los judíos y para los musulmanes, y que es la siguiente. Eh, quiere a Dios sobre todas las cosas. Eh, quiere a tu Dios, ama a tu Dios, mejor dicho, ama a tu Dios sobre todo. Ese es... Y ama a tu próximo como a ti mismo. Y ama a tu propio como a ti mismo. Eresos. Como les decía, un grandioso, grandioso reportaje y ojalá que algún productor, programador vea este tipo de, no sé, en alguna feria internacional en Cannes, de documentales, de televisión, vea esto y lo traiga cuanto antes en España porque si algo tiene que ver la población de España es justo una era tan fructífera, aunque luego también tan trágica, bien explicada en dos horas, un documental increíble. El que ha emitido este diciembre de 2007, como vemos aquí, la ZF y sobre todo fíjense la lección que se puede sacar de todo esto, si no se trata solo de recordar la historia, verla, que es mucho más interesante verla así, tumbado aquí en tu sofá, delante de un plasma bueno, con un sistema 5.1 que suena por todas partes como en el cine, así sí que se aprende historia y no como una clase ahí quizá más bien aburrida o con libros, sino lo importante sería sobre todo, para que esté llegada la población, es decir, perdón, perdón, más que lo importante es sacar la conclusión, lo que hemos escuchado al final, ¿no? Lo importante es la coexistencia, la tolerancia y más en estos tiempos, ¿no? Donde musulmanes, judíos y cristianos pues no parece tener las mejores relaciones por todo lo que está sucediendo, ¿eh? Recordar y ver esta lección que nos podían dar entonces.